¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Gustavo Navarrete y este es un avance de lo que tendrán este viernes en BSD. Paloma Rosa se encuentra ya en los últimos días de su embarazo y en breve recibirá en sus brazos a la pequeña Lucía. Con un agradable y cálido desayuno en el restaurante del Hotel Hacienda Jurica, Paloma Rosas Lima disfrutó un acogedor de baby shower organizado por su mamá, la señora Maricarmen Lima, y en donde sus amigas más cercanas y familiares la llenaron de detalles, cariño y preciosos regalos. Lucía será el nombre de la pequeña bebé a la que con mucho amor y enorme ilusión esperan ya muy pronto a sus papás. Además, se convertirá en la más pequeña de cuatro hermanos y llegará para llenar de alegría y luso hogar, donde está todo listo para darle la bienvenida en muy pocas semanas. En el lugar, el selecto grupo de invitadas disfrutó un exquisito menú propio para acompañar la amena mañana, así como agradables charlas, risas y momentos únicos junto a la festejada. Con delicados y bellísimos detalles en tonos rosas, fueron decoradas con sutileza las mesas que dieron la bienvenida a las asistentes. En casa, dos hermanas y un hermano mayor esperan ansiosos en nacimiento de Lucía. Sus papás, Pablo Ávila y Paloma, no pueden esperar el momento para tener entre sus brazos por primera vez a la hermosa bebita y conocerla por fin luego de nueve meses. Ya lo sabes si desea conocer más detalles de este y otros eventos, no olvides consultar nuestra página de internet amquerétaro.com y seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Gustavo Navarrete, hasta la próxima.